Tal vez esta clase requiera de toda tu atención. Si te resulta complicada de entender, vuelve a verla, es muy importante y si aún así te quedan dudas, no dejes de consultarme, estaré muy a gusto de responder cualquier consulta que tengas. Y hago esta aclaración porque vamos a abordar un tema que es necesario comprender para poder seguir avanzando y puede que tal vez ya estemos saltando a otro nivel. Entonces te pido toda tu atención. Lo que vamos a aprender en esta clase es sobre las referencias que hace Excel cuando pide un dato de una celda para hacer una fórmula. Como ya has visto antes, nosotros podemos hacer fórmulas que le digan a Excel que quiero que esta casilla sea igual a esto más esto y ahí entonces en vez de decirle que la fórmula es 3 más 1, le estamos diciendo que la fórmula es B2 más C2. Como has aprendido también, si yo luego extiendo esta fórmula hacia abajo, en la siguiente casilla se traslada la fórmula pero con datos distintos. En vez de buscar las casillas B2 y C2, ahora busca en B3 y C3. ¿Y esto por qué? Porque la referencia que hace Excel es una referencia relativa. Ya sabes la diferencia entre relativo y absoluto. Algo absoluto es algo inamovible, es algo definitivo. Algo relativo quiere decir que depende de algo, es en relación a otra cosa. Entonces te voy a enseñar en esta clase que existen cuatro formas de invocar a otras celdas. La primera es relativa-relativa, la segunda absoluto-absoluto, la tercera absoluto-relativo y la cuarta relativo-absoluto. Puedes que estés pensando esto me va a dar un dolor de cabeza, te aseguro que es más fácil de lo que suena, parece medio una mezcolanza de cosas. En la práctica lo vas a dominar sin demasiado esfuerzo. Para eso vamos a aprenderlo. Comencemos con la referencia que ya conocemos, que es la referencia relativo-relativo. Cuando tú haces una llamada a una celda con solamente sus coordenadas, a1, b3, e5 y así, estás haciendo una referencia relativa. Eso es lo que vemos ahora. Vamos a hacer que esta celda sea igual a b2 por c2. Apretamos enter. Si nos fijamos entonces, como ya hemos visto antes, estas referencias son relativas porque simplemente da el nombre de la casilla en su columna y en su celda y nada más, no hay ningún agregado. Hasta ahora esto ya lo conoces, no te estoy enseñando nada nuevo. Cuando hago doble clic aquí se traslada la fórmula y si vamos viendo todas las celdas han cambiado la referencia. Todas ahora refieren a celdas distintas. ¿Por qué? Porque la referencia era relativa. Lo que estábamos diciéndole a Excel en realidad es, quiero que sumes la que está a dos casillas a la izquierda y la multipliques por la que está una casilla a la izquierda. Y eso es lo que hace Excel, porque la referencia fue relativa. Si te fijas en las lengüetas que tengo aquí de las diferentes hojas que he creado, esta hoja es para la primera enseñanza que es relativo-relativo. Vamos a ver la que sigue, que es absoluto-absoluto. Lo que cambia en principio, como ves aquí en el nombre de la hoja, es que cuando decimos absoluto le ponemos un signo de dólar antes. Cuando el signo de dólar está antes de la letra, columna, o del número, fila, le está diciendo que esa no es relativa, esa no se puede cambiar. Quiero la a y quiero la 1. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos entonces una columna que tiene un solo número y la columna C que tiene 10 números. En la columna B2 vamos a decirle que quiero que esto sea igual a B2 por C2. Como siempre, hacemos Enter y lo va a calcular ninguna novedad. Pero ahora nos vamos a parar en la celda B2 nuevamente, que es la que contiene la fórmula. Vamos a pararnos con F2 para que aparezca entonces la fórmula y las celdas a las que se está haciendo referencia. Si con el cursor nos paramos en B2, aquí viene el truco nuevo, vamos a presionar F4. Cuando hago esto, se ha transformado la composición de esa referencia y ahora ya no es más B2, ahora es signo dólar B, signo dólar 2. La diferencia con la forma de hacerlo anteriormente, que era relativa relativa, es que ahora le estamos diciendo a Excel que siempre queremos que el primer número de esta multiplicación sea B2 y no otra. Y si desplazamos esta fórmula hacia abajo, hacia los costados, que no cambie, que siga siendo B2. Vamos a dar Enter. Vamos a hacer la prueba de repetir esto hacia abajo, con doble clic. Ya tenemos entonces ahora muchas cuentas hechas. Vamos a ver cómo quedó formulada la casilla D3. Fíjate, sigue siendo una referencia absoluta la primera. Signo dólar B, signo dólar 2, multiplica siempre a 3 y esta vez por C3. Como dice aquí, esta sí ha cambiado. Arriba era C2, C3, C4, C5 y así. Pero B2 sigue siendo siempre B2 y no va cambiando. Entonces ahora Excel ha multiplicado 1 por 3, 2 por 3, 3 por 3, 4 por 3 y así. Y no ha pasado el primer número de esta operación a las celdas que están por debajo. Esto es importante entenderlo y lo demás te va a salir solo. Entonces, cuando algo es relativo, es en relación a algo y cuando algo es absoluto es inamovible. Puede ser absoluta la columna y relativa a la fila. Puede ser a la inversa. Pueden ser los dos absolutos o los dos relativos. Y una cosa más, si ahora estas fórmulas las desplazamos hacia la derecha, digamos dos veces, cualquiera de estas fórmulas está comprendida por una primera parte que es absoluta y una segunda que es relativa. La segunda se siguió moviendo, siempre es la que tengo a mi izquierda y la primera siempre es B2. Vamos a pasar ahora a una referencia absoluta relativa, que aquí la tenemos en el nombre de la hoja, signo dólar A, absoluto A, relativo 1. Vamos a ver qué hacemos aquí y cómo lo construimos. Vamos a hacer otra vez igual a B2 por C2. Nos vamos a parar en B2 y vamos a hacer F4 una vez, eso lo transforma en absoluto absoluto. F4 otra vez, eso lo transforma en relativo absoluto. Y una vez más F4 y ahora tenemos absoluto B, relativo 2. Hacemos Enter. Esto no ha cambiado nada. Pasamos todas hacia abajo. Hasta ahora no hay ninguna modificación con lo que hubiéramos hecho si fuera todo relativo, porque se siguen cambiando todas las celdas. B3, C3, B4, C4. Lo que hace que sea absoluta la columna es que puedes modificar el número, pero no la columna. Entonces, si ahora yo hago un traslado de estas fórmulas hacia la derecha, fíjate lo que va a pasar. Me paro en cualquiera de ellas, por ejemplo esta. Hacemos F2 para ver la composición de la fórmula. Y fíjate lo que se resalta. La primera referencia va cambiando de fila. Puede ser B1, B2, B3, B4. Pero por más que lo llevemos hacia la derecha, siempre será la columna B. Esa columna ha quedado anclada. Entonces todas las fórmulas que se han generado en este espectro de fórmulas que hemos traspasado al extenderlas con las casillas, siempre se refieren a una fila que se encuentra dentro de la columna B. Y no se ha venido pasando a la C y a la D, como si lo hizo el segundo número, que va cambiando de fila y de número, porque es relativo-relativo. No como la primera, que es absoluto-relativo. Supongo que lo vas entendiendo. Vamos a ver la última, que a esta altura entonces, si lo has entendido, te imaginarás cómo va a funcionar. Esto es relativo-absoluto. Ahora la columna es relativa, pero la fila es absoluta. Esa no se mueve. Vamos a hacer una cuenta aquí. Vamos a poner igual a 1 por 5. Vamos a pararnos en el primer número. Y esta vez vamos a hacer f4 una vez, para que sea absoluto-absoluto. Y una vez más, para que sea relativo-absoluto, a diferencia del anterior. Ahora le estamos pasando que la columna B es relativa. Si me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, se va a correr la columna a la que hace referencia. Pero la fila, esa es absoluta. Tiene el signo dólar. Siempre se va a referir a la fila 2. ¿Cómo lo vemos? Hacemos clic aquí. Nos corremos hacia la derecha. Se han generado todas las fórmulas. Vamos a revisarlas. Esta era B-absoluto 2. Esta ha quedado C-absoluto 2. D-absoluto 2. E-absoluto 2. Y así. Esta fórmula, si apretamos F2, hace referencia a la misma fila y columna. Pero ¿qué pasa? Claro, hasta aquí no hay diferencia que lo hubiéramos hecho relativo-relativo. Porque no nos hemos movido por las filas. Si nos vamos hacia abajo ahora, verás que se han formado unos números inmensos. Y en cualquiera que nos paremos de ellos, siempre la fila va a ser 2. Vamos a hacer F2. Fíjate, el segundo número que es relativo-relativo ha venido bajando de fila y de columna. Se ha venido cambiando. Pero el primer número de la operación siempre va a ser alusión a una columna que se mueve. Puede ser B, C, D, E, F, G o H. Pero la fila siempre va a ser 2. Aquí es E2. Si nos paramos aquí y hacemos F2. Se refiere a G2, G-absoluto 2 y así. Espero que lo hayas entendido. Si no te ha quedado claro, insisto, le volvería a dar un tiempo a esta clase y la volvería a ver. Practica para que puedas, por experiencia, que es la mejor manera de entender cómo funcionan las cosas. Y siempre estoy a tu disposición. Si te queda alguna duda, será un gusto responder. Gracias por acompañarme en esta clase que ha sido un poco más extensa que las demás, pero creo que ha valido la pena y va a rendir sus frutos cuando esto te salga sin problemas a medida que avancemos y complejicemos tu capacidad de utilizar Excel. Te espero en la próxima sección.